Que onda cracks, aquí les hablo su amigo Drumsticks y pues aquí estamos en otro video más de Fortnite. El día de hoy hablaremos acerca de Midas y algo terrible que podría estar planeando en contra de Iron Man. Pero antes de continuar con este video te recuerdo que te suscribas con la campanita de notificaciones activada, ya que de esta manera estarás informado de todo lo que sucede en el universo Fortnite. Ahora si, vamos con lo realmente interesante. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, Midas sin duda alguna es malvado. Todo esto como ya dije lo he explicado en videos anteriores, así que en pantalla en estos momentos te estará apareciendo una tarjetita para que vayas a verlo. Ahora bien, contrario a Midas tenemos a Iron Man, un superhéroe de Marvel que en esta temporada número 4, fabricó unas balizas para transportar hasta la isla de Fortnite, todos sus instrumentos de trabajo para poder fabricar artefactos para la guerra contra Galactus. Este supervillano que cada día se acerca más y más a la isla de Fortnite. Algunos de los planos de todo lo que Iron Man está construyendo para poder combatir a Galactus, los podemos encontrar en el mapa, al igual que algunos de sus inventos. Pero con lo que nuestro héroe no cuenta es que Midas está rondando el mapa en busca de hacer daño a los habitantes de la isla de Fortnite. Por lo tanto, no solo se estarán enfrentando a Galactus, sino que de igual manera a este villano. Prueba de que Midas ha regresado es que en la zona de la autoridad, nuevamente la silla de Midas ha sido agregada. Por si fuera poco como ya explicamos en otros videos, los filtradores se encontraron en los archivos del juego, cosas que indican una nueva variante de este personaje, esto con motivo a las fechas de Halloween. Obviamente todo esto aparte de la versión que ya hace bastante tiempo se había filtrado, en la cual Midas estará acompañado de algunos supervillanos de DC Comics. Pues bien, Midas ha decidido que Iron Man es una amenaza para poder llevar a cabo sus planes malévolos en la isla de Fortnite, ya que todo indica que este héroe está creando con los autobuses una especie de artefacto que podría permitir a los habitantes de Apolo viajar a través del universo y así huir de todo desastre y caos que Galactus creará. Para Midas, esto es obviamente un contratiempo, pues uno de sus principales objetivos es Jules y Miausculos, ya que ella lo utilizó para activar el dispositivo Doomsday, para luego poderse apoderar de la autoridad. Y Miausculos lo traicionó al decidir ayudarla. Por si fuera poco, de igual manera este gato mamado, trató de asesinarlo haciendo que un tiburón lo devorara. El plan de Midas consiste en aliarse con Galactus y así ayudarlo durante su ataque a Apolo, pues este será el mejor momento donde su venganza podría surgir efecto, ya que aprovecharía todo el caos para poder asesinar a Jules y Miausculos. Con todo esto dicho, es muy probable que Midas decida atacar Industrias Stark en las próximas semanas, para así poder detener el avance de Iron Man con los vehículos de evacuación. Es aquí donde yo les pregunto, ¿Creen que Midas pueda llevar a cabo con éxito su plan malévolo? Díganme sus mejores teorías acá abajo en los comentarios que los estaré leyendo y dándoles corazón. Las mejores teorías podrían salir en próximos videos y obviamente, le daré los créditos a los respectivos creadores. Recuerda que si este video te gustó me ayudaría muchísimo que me regalaras un like y que lo compartieras con todos tus amigos. De igual manera no olvides usar el código GBKDrumsticks en la tienda de Fortnite. Si lo haces, mándame una foto vía Twitter para saludarte en uno de mis próximos videos. Pues bien, ya saben que yo soy Drumsticks, nos vemos en un próximo video o stream y ya sin nada más que decir, pues ahí se lo lavan.